Música Imagínate que un día escuchas una alerta, ya sea en la televisión, la radio o cualquier otro medio El mensaje es conciso, tienes 60 segundos para resguardarte porque una bomba atómica está a punto de acabar con todo lo que se encuentra en tu zona Y solo tienes la oportunidad de elegir ciertas cosas para lograr sobrevivir por tiempo indeterminado dentro de un búnker Esto es 60 segundos ¿Listo para intentar sobrevivir al fin del mundo? Como tal, este título no tiene una historia, sino más bien es la que tus personajes van creando conforme intentan sobrevivir al confinamiento Este... digo, intentan sobrevivir en un búnker al que han tenido que acudir debido a que una bomba atómica azotó la zona donde viví Sin embargo, también hay que decir que conforme más juegas, es más probable que te vayas encontrando con ciertas situaciones que se van repitiendo constantemente Lo que habla de que tal vez el juego no es uno de aquellos que puedas disfrutar por decenas de horas sin que empiece a ser excesivamente repetitivo 60 seconds presenta dos estilos de arte El primero y muy lamentable es el 3D, el cual veremos desde una cámara isométrica a nuestros personajes De los cuales uno de ellos será el encargado de recoger todo lo necesario y posible dentro de un lapso de 60 segundos y llevarlos al búnker Este diseño de escenario en 3D es lamentable porque vemos como los personajes parecen flotar y moverse torpemente entre las diversas zonas del hogar Lo cual incluso puede ser un impedimento para que logres obtener todo lo que te has propuesto en el tiempo requerido El otro estilo de arte es todo lo contrario y es bastante bonito Posee un dibujo hacia tu mano en 2D donde veremos de frente a nuestros personajes Ya sea que hayas logrado salvar a toda la familia o simplemente a ti mismo Dicho escenario será el búnker y este podrá contener diversos elementos que lo adornen dependiendo de lo que hayas logrado salvar Por ejemplo latas de comida, botellas de agua, un arma o incluso un botiquín Este segundo escenario es el más importante porque es el que se verá afectado conforme pasen los días Por ejemplo que una rata logre colarse, que un gato llegue como invitado porque lo dejaste pasar Pero tal vez lo más importante es como los personajes van cambiando Principalmente el papá ya que es a quien le afecta más en términos físicos porque le crecen la barba y el bigote Otros cambios que se generan a nivel visual en los personajes son cuando regresan de una expedición al exterior Y contraen una enfermedad o han sido lastimados y no logras curarlos a tiempo O también cuando la demencia los alcanzó por tanto tiempo estará encerrados e incluso cuando simplemente mueren Sobra tal vez decir que otros objetos también caviarán Por ejemplo si tienes un botiquín y lo usas este se quedará abierto y vacío o cuando una lata de comida también ha sido vaciada La música es prácticamente inexistente y no tenemos trabajo de voces salvo algunos sonidos adicionales que te acompañan día a día Por ejemplo cuando tocan la puerta del búnker La navegación del menú es bastante sencilla y dicho menú se refiere a un habitáculo en la cual llevarán el conteo de lo que pasa todos los días Desde el inicio hasta el rescate o muerte de los personajes El juego inicia cuando vemos a nuestros personajes y todo dentro de su casa lo cual consta de diferentes lugares como la cocina, la sala, los cuartos entre otros Nuestro personaje tendrá que moverse entre ellos y cargar ya sea latas de alimento, botellas de agua o incluso a los otros integrantes de la familia Y cada vez que llegue al límite de cosas que puede cargar tendrá que ir al búnker, dejarlos y volver a repetir el proceso La idea es que logres meter todo lo que puedas en menos del tiempo estipulado Y también tú mismo logres meterte al búnker antes de que se acabe el conteo hacia atrás Una vez que el tiempo acabó empieza lo interesante Que es la bitácora del día a día de las acciones y sucesos que pasan en el búnker Puedes durar dos días, treinta o más Todo dependerá de cómo te organizes o qué tan arriesgado o no seas con diversas acciones Por poner un ejemplo básico puedo decir que debes alimentar a tus inquilinos cada dos o tres días A menos claro que estén muriendo de hambre Pueden pasar tal vez cinco días sin beber agua Pero si pasan más entonces es probable que enfermen o se mueran Cada cierto tiempo se te invitará a que organizes una expedición Para que uno de los inquilinos aventure a las afueras en busca de provisiones Por ejemplo en la radio para que puedan estar pendientes de la procesión del exterior O de comida o incluso de algún juego de mesa para entretenerse mientras los días pasan Sin embargo salir también puede significar que la radiación los afecte O que se lastimen con algún otro sobreviviente u objeto Lo cual les causará una enfermedad y deberán ser atendidos con un kit médico Que si no tienes entonces significará la muerte para ese personaje Otras situaciones pueden ocurrir con el pasar de los días Por ejemplo que alguien toque la puerta Unas señoras que lucen amables y llevan unas sombrillas Pero que al abrir la puerta te agreden e incluso te roban provisiones O si de plano te va bien que escuches en la radio el momento en el cual el gobierno empezará a rescatar a los sobrevivientes Cada juego será diferente al anterior y lo importante es casi siempre lograr racionar de manera correcta la comida y bebida Pero claro también contar con elementos básicos como una radio para poder estar atento de lo que depara el futuro Es importante decir que todos los sucesos de exploración o cuando se tocan la puerta y invaden solamente los puedes leer Es decir no los ves en acción tal cual Si no más bien todo esto se va contando a través de la pitácora Algo que para alguien ciego como yo llegó a ser un problema porque los textos pueden ser muy pequeños Incluso usando una pantalla relativamente grande Otros modos de juego dentro de 60 Seconds incluyen solamente la colección de objetos durante el tiempo estipulado O intentar sobrevivir con una serie de objetos recolectados al hacer Si no tienes en que gastar tu dinero literalmente Entonces 60 Seconds puede ser una opción Pero creo que después de esta reseña sobra decir que es un juego que podrás dedicarle un par de horas como máximo Antes de que empieces a sentir lo repetitivo que es Sin embargo si quieres algo diferente y eres de aquellos que aman exprimir todos los logros de un juego Entonces esta es una opción que te unirá muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!